Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa de TICS en mi escuela. Las TICS en todas nuestras actividades que realizamos, tanto en casa como en la escuela. Y bueno, precisamente, Secundarias Técnicas se ha dedicado a difundir, a fomentar las TICS. Es por eso que el día de hoy, bueno, en el programa de TICS en mi escuela, vamos a tener la participación del licenciado Sergio Alvarado, donde, bueno, pues, él viene representando al Centro de Innovación Tecnológica Educativa y nos va a hablar acerca de la pantalla principal accesando a una consola. Y los invito para que se queden a este programa de TICS en mi escuela. Así que, comenzamos. Bueno, y como les mencionaba, tenemos como invitado hoy al licenciado Sergio Alvarado, del Centro de Innovación Tecnológica Educativa, donde, bueno, pues, con él realizaremos una serie de programas, donde, pues, platicaremos de cómo ingresar a las pantallas principales o accesar a las consolas de los procesadores. Es muy importante que estos programas de TICS en mi escuela, bueno, pues, tengan este seguimiento, ya que estos programas van a ser de carácter quincenal. Y, bueno, pues, para que no pierdan ningún detalle, pues, ustedes tienen que seguir esta programación los días martes, donde, bueno, pues, con todo gusto entraremos a sus computadoras, entraremos a sus planteles para platicar de los diferentes temas que abordaremos en este programa de TICS en mi escuela. Les recuerdo que también tenemos, pues, un trabajo conjunto con la Escuela Secundaria Técnica número 29 y, por supuesto, con los de Kuiper School México, donde, bueno, también nos dan otra opción más que ustedes, maestros de secundarias técnicas, pueden utilizar otra alternativa para la mejora en la educación. Y me da mucho gusto saludar el día de hoy al profesor, al licenciado Sergio Alvarado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Dinos, las TICS en mi escuela, ¿cómo la están involucrando ustedes en el Centro de Innovación Tecnológica? Bueno, llevamos varios planes y varios proyectos en los cuales estamos haciendo una transversabilidad en cuanto a lo que son las asignaturas y las nuevas tecnologías. Y, bueno, estas actividades que están realizando, las están realizando junto con los profesores encargados de TICS. Así es. Y en esta ocasión, en este programa, ustedes nos están echando la mano de dar estas alternativas, estas nuevas alternativas. Y hoy vamos a hablar acerca de las pantallas, la pantalla principal, accesando a una consola. ¿Qué es eso? Bueno, en sí, en lo que vamos a, o el tema que vamos a abordar hoy, vamos a hacer o vamos a realizar lo que son las aplicaciones que se desarrollan en lo que es Android, el sistema operativo. Esto no necesariamente necesita uno tener amplios conocimientos en programación para poder realizar aplicaciones en Android. Lo voy a realizar con un software sumamente sencillo, pero realmente no se necesitan conocimientos muy, muy amplios o muy específicos para poder realizar apps o para poder realizar aplicaciones en Android. Y esto nos va a llevar a largo de estas sesiones, desde realizar una aplicación sencilla y nuestro producto final con el que vamos a terminar va a ser que cada escuela pueda realizar su propia aplicación institucional. Para los chicos de secundarias técnicas y que bueno, al escuchar el nombre de Android, para ellos es muy común ahorita escucharlo porque eso está en la aplicación de los celulares. Así es. Y bueno, pero explícales un poquito más en qué consiste, cómo se puede dar y cómo lo vamos a dar en una computadora y no en un celular. Bueno, lo que vamos a hacer en una computadora, vamos a construir en sí la aplicación desde cero. Ya tuvimos un primer acercamiento. Fue en el último congreso que se dio de los chicos en los cuales ellos lograron construir su propia aplicación en Android. Se les dio un pequeño taller, se les explicó las herramientas, el entorno de trabajo, para qué sirve y pudieron llevarse su aplicación en su teléfono. O sea, esto es de manera muy sencilla, no hay más que arrastrar bloques, no se requiere programación y largos códigos ni códigos tan complejos para poder realizar las aplicaciones que ustedes ven como un primer acercamiento. ¿Qué conocimientos necesitamos para empezar a realizar este tipo de trabajo? Pues nada más saber manejar internet. Saber manejar internet. ¿Qué te parece si iniciamos? Ok. Vamos a iniciar. Bueno, comenzando con esto. Android fue creado por el Mint, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que creó su primera plataforma, que fue la Beta App Inventor. Después de esto, lo que es la compañía de Google, que Google quisiera hacer una pequeña reseña, que no nada más Google es un buscador, sino Google es todo un entorno de desarrollo que sirve para tanto hacer aplicaciones para teléfonos móviles, tablets, que sirve para hacer desarrollo en sí de plataformas, ya sean como tipo Moodle, Joomla, todo ese tipo de cosas. Consiste también en hacerlos agregados para algoritmos de búsqueda, que ahorita el más conocido que tiene Google es el Colibri. Y también para la generación o gestores de bases de datos que utiliza Google, que es lo que es María. Ya migró sus bases de datos a unas más sencillas y más confiables. Pero bueno, entrando un poquito en materia, lo único que vamos a necesitar para poder accesar a lo que es la consola, no vamos a tener que, como otros paquetes de desarrollo de software que tenemos que ir a comprarlo o adquirir licencias, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí esta es una de las ventajas y uno de los plus que nos da. Lo único que vamos a necesitar es tener nuestra cuenta de Gmail para poder ingresar a lo que es nuestra plataforma. Ok, entonces vamos a ingresar con una cuenta personal de Gmail para entrar a la plataforma. Y es tan fácil. Estamos dentro de nuestro buscador. Quisiera así hacer mención de que ya ahorita Google o Google ya migró a la segunda fase. Vamos a trabajar con un software que se llama App Inventor, que está dentro de lo que es todo el grupo de desarrollo de Google. Miguel, esto es tan fácil como buscarlo. Es app inventor 2 y aquí nos va a sacar la dirección de app inventor 2. Vamos a ingresar, nos va a pedir nuestro número de cuenta. En este caso yo voy a ingresar el mío. Ok, entonces vamos a poner en la barra de direcciones, app inventor. Inventor, gracias. Y ahí nos va a trasladar a ese portal de Google donde nos pide el número de cuenta. Ajá, que nos logueemos como si fuéramos a entrar a lo que es nuestra cuenta de correo. Como si fuéramos a entrar. Ajá. Pero realmente no vamos a entrar a nuestra cuenta de correo, sino a lo que vamos a entrar va a ser a nuestro entorno de desarrollo. Ok, vamos a ir entrando, a ir metiéndonos a las entrañas. Así es. Aquí todo es tan fácil como tener nuestra vista principal en donde tenemos lo que son los proyectos, los proyectos que uno ha generado si quiere hacer un nuevo proyecto, si quiere importar un proyecto, salvarlo, checarlo, exportarlo. Si quiere hacer una conexión a través de una computadora, si queremos que nuestro mismo celular o nuestra tablet se visualice dentro de nuestra pantalla, aquí con la opción de conectividad, si queremos hacer una emulación dentro de nuestra misma aplicación o si queremos hacer una conexión mediante una USB. Aquí en lo que son las opción de conectividad, aquí en lo que son las opciones de mis proyectos, voy a entrar a los proyectos que se realizan o que se han realizado. Aquí voy a entrar al lado a lo que es nuestra galería, a una guía en donde aquí mismo nos están dando guías, en donde nosotros podemos crear nuestras propias aplicaciones. La opción que sigue es un reporte, por si nosotros, como esto es código abierto también y hay un grupo de desarrolladores que se dedica a perfeccionar esta plataforma día con día, aquí podemos hacer lo que es un informe de reportes si vemos que nuestras aplicaciones están presentando algún tipo de problemas. Por último nos vamos a lo que son los idiomas, podemos definir cualquier tipo de idioma, español, inglés, francés, el que sea y por último tenemos lo que es nuestro número de usuario o nuestro nombre de usuario, que es aquí en donde se va a guardar todo nuestro repósito. Es como si creamos una carpeta, ahí donde se va a almacenar todo. Así es, en primera instancia lo que yo voy a hacer es crear un nuevo proyecto. Al crear un nuevo proyecto tengo que ponerle nombre, puede ser el nombre que yo quiera ponerle y se dan cuenta, aquí ya me lo creo. Al crear un nuevo proyecto, al creármelo, ya me envía a lo que es ya el tema que vamos a abordar hoy, que es todo el entorno de diseño y las pantallas principales. Dentro de todo esto, voy a explicarlo de izquierda a derecha, tenemos como toda aplicación que ustedes conocen y que ustedes han visto. Tenemos lo que son nuestros botones, nuestras cajas de texto, nuestras listas, por si queremos meter fechas, datos, nuestras cajas de texto que luego palomeamos, en donde nuestros labels o nuestras etiquetas, que son los títulos por decirlo así. Tenemos nuestras listas, tenemos nuestras barras de desplazamientos, si queremos que nuestras aplicaciones tengan un password para poder entrar. Tenemos una opción de notificación, tenemos una opción para insertar imágenes, nuestro propio navegador y por si queremos meter lo que le llaman los combos o las cajas de múltiples opciones. Luego tenemos lo que son los layouts, que son, por si queremos seccionar nuestra pantalla en cuadrícula, a la mitad hacia arriba o a la mitad hacia la izquierda. Ajá, es como si le estuvieras dando la forma, si tú tomas una hoja de papel y le estuvieras dando la forma, qué es, en cuántas columnas y qué es lo que quieres poner en cada una. Luego tenemos la opción de media o de multimedia, en donde podemos meter desde un reproductor de video, un reproductor de sonido, una opción para reconocer voz, una de un traductor, un video player, una cámara, un reconocimiento de voz o un grabador. Una pregunta Sergio, ¿qué capacidad te soporta? Porque tú estás hablando acerca de un video, estás hablando acerca de un archivo de voz, si yo lo quiero meter un archivo de 30 minutos o un video de 25 minutos, a veces son muy pesados, ¿cuánta capacidad te soporta meterlo? La que tú quieras, porque tú estás haciendo la aplicación, pero todo se está guardando en el repósito de tu cuenta y tu cuenta tiene capacidad bastante amplia, creo que son 30 gigas lo que te soporta, por eso es el éxito que tienen las apps, porque están jalando de todo lado según como tú la vayas diseñando. Se va retroalimentando de los que están utilizando el servicio. Así es. Luego pues tenemos lo que es tu barra de dibujos y animaciones, que esto es lo que les interesa más ahorita a los chicos, hacer sus juegos, cómo puedes hacer un muñeco para que se mueva, para que haga ciertos movimientos. Tienes lo que son los sensores, que tienes tus localizadores GPS, tus orientadores de sensores, tus acelerómetros, tus sensores, obviamente, y no faltaba, tienes todo lo que es tu compendio de las redes sociales, que es tu texto para mandar números, tu enlazador para Facebook, tienes tu propio Twitter, etcétera, etcétera. Luego tienes lo que es tu storage, que aquí es una de las partes muy, un tanto fundamentales, pues digamos en mi parte, yo que soy desarrollador, porque aquí tú tienes tu compendio de tu base de datos. Tu base de datos, tú la estás guardando en tu propia carpeta o tu espacio que tiene Google para ti, que puede ser el Google Plus o el Google Maps o todas esas opciones que tienes. Realmente lo que hace tu aplicación es de que está jalando una parte de lo que tú estás haciendo, pero todo lo está jalando a través de lo que es tu cuenta. Por eso es una de las opciones y todo es completamente gratis. Eso es lo más importante. Luego tienes lo que es la conectividad, que tienes lo que es tus opciones de Bluetooth y lo más interesante que puedes trabajar lo que es Arduino con tu Bluetooth y con Lego. O sea que puedes programar tus robots Lego, puedes programar tus aplicaciones desde lo que es Arduino o lo que es el mismo compilador de Lego y puedes controlar tus robots desde tu móvil o desde tu tablet. Luego aquí en la parte central tenemos lo que es tu área de trabajo, lo voy a hacer de una manera muy rápida. Es tan fácil como jalar tus botones, tus cajas de texto en donde puedes escribir, tus botones para hacer un checkbox en donde tú le das un clic y te lo palomea, tus etiquetas, tus imágenes, tu caja de password. Si te das cuenta, todo lo estás jalando de una manera muy fácil y aquí es en lo que son los componentes, tú vas teniendo el listado y la última es lo que son tus propiedades. En tus propiedades tú vas a definir el color del botón como lo quieres, si quieres que tu botón tenga algún tipo de nombre, alguna imagen, que aparezca, no sé, por default, con ciertas características o dimensiones. Te das cuenta que aquí yo le cambié el nombre y le puse de GES Media. Y le puedes poner el tamaño de la letra que tú quieras, el color que tú quieras, si quieres subrayado, si quieres con fondo. Exacto. Y esto es en sí lo que es el entorno principal que compone Android. Ahora vamos sobre la parte que todo mundo considera un tanto complicada o un tanto difícil, que es la parte de programación. Aquí, al lado de lo que es mi botón de diseño, tengo mi botón de lo que es Blocks. Y dentro de los Blocks me va a generar lo que es mi aplicación de los bloques, que se dan cuenta, aquí abajo tengo lo que es, todo lo que ya metí, que son los botones, las cajas de texto, un checador, una etiqueta, una de password. Si yo escojo por decirla de botón, automáticamente me empieza a generar lo que son los bloques y tan fácil, jalo lo que es el bloque. Y lo colocas en donde más te convenga. En donde me guste. Y si yo quiero meterle alguna función que me saca las funciones lógica, matemática, de control, pues simplemente lo que hago es pegarla y ya me va formando lo que es mi aplicación. Y una vez que ya formo mi aplicación conforme a las características que yo quiera o vaya seleccionando, ya tengo programada mi aplicación. Y si se dan cuenta, no estoy tecleando nada, no estoy utilizando código fuente, no estoy utilizando alguna lógica matemática, que es lo que mucha gente tiene el disgusto por la programación, que tiene que escribir mucho código, tiene que usar mucha lógica matemática, tiene que utilizar mucho código. Y simplemente yo lo que estoy haciendo es que estoy arrastrando bloques. Exactamente. Y aquí pues puedo meter otra en donde me esté haciendo llamadas, esta la puedo cambiar, etc, etc. Y ya una vez que yo me voy a lo que es mi diseño, lo único que hago es, por si quiero agregar otra ventana, agrego otra ventana. Y automáticamente aquí me aparece la siguiente ventana, no se puede ponerle otro nombre. Y ya lo habilitas, es como si ya lo puedes utilizar. Y ya tengo una segunda ventana. Pues prácticamente Sergio, es como están acostumbrados nuestros alumnos y muchos de los profesores a manejar una hoja de Word, donde puedes meter, cambiar letra, cambiar color, un poquito mezclado con lo que es lo gráfico, vas integrando las paqueterías. O sea, tenemos conocimiento de cómo manejar este tipo de cosas. Y lo más importante, como tú dices, no estás metiendo ningún código, no estás metiendo ninguna fórmula para que te dé este tipo de, te abra estas aplicaciones y crear estos blogs. Así es. Sino que es muy sencillo porque ya viene predeterminado en la página de Google. Por eso estamos abriendo esa cuenta. Así es. Aquí una de las grandes ventajas es de que así como ustedes ven las aplicaciones en sus celulares, es así como se hacen, pues realmente nada más lo que están haciendo es que están fabricando bloques. Y al fabricar bloques ya lo último que se hace es que se llama, antes de llamarse app, se llama APCAN. Y cuando uno ya la compila, ya se llama lo que es app o app. Esta ya se sube a lo que es el Play Store, ya se puede descargar de manera gratuita y ya tienen su aplicación hecha. Ahorita para mí es como que la parte aburrida, como que la parte tediosa, porque tengo que estar explicando para qué se compone cada o cada sección de cada pantalla, para qué se compone cada botón, cada aplicación. Pero ya en sesiones posteriores ya vamos a trabajar con ejemplos ya reales, en donde ustedes ya van a poder insertar figuras, insertar sonidos, videos, todo lo que ustedes necesiten para que puedan realizar una aplicación. El objetivo de esta temática que estamos manejando ahorita, Germán, es de que cada escuela pueda construir su propia aplicación institucional, en donde venga lo que es misión, visión, objetivos, su código de conducta, etcétera, y lanzarla al mercado y así cada escuela pueda tener su propia aplicación institucional. Y es que es muy importante porque, como tú comentas, esta es la base, este es lo principal y muchos de nuestros maestros y muchos de nuestros alumnos nos da miedo ingresar a las entrañas de las aplicaciones porque podemos desconfigurar, corremos el riesgo de, o nos da miedo desconfigurar alguna aplicación y después ya no podamos retomarlo. Aquí el consejo es no tenerle miedo, atreverse a hacer las cosas para que vayan descubriéndolo. Así es, y todo se está manejando a través de una cuenta de correo, si se dan cuenta no estoy abriendo ningún programa, no estoy instalando nada, simplemente lo que tengo es abierto una página de internet con un navegador y aquí pueden desarrollar muchísimas cosas y todo ya va a depender de la imaginación y la pericia de la gente que quiera dedicarse a desarrollar esto. Y como tú lo mencionas, esto les puede servir a los profesores para manejar sus blogs y desde ahí acumular las series de actividades que tienen con sus alumnos, pues en tareas, en videos, imágenes que les quieran mostrar. Pues simplemente haciéndolo de una manera un poquito ya más ambiciosa. Los maestros pueden hacer sus propias guías en sus apps, pueden pegar sus códigos QR, ya nada más llega el alumno con su celular, descarga sus guías o sus resultados de exámenes y ya todos lo están consultando a través de su móvil, en vez de que estén jugando con su móvil ahí en el Facebook y todas esas cosillas que por ahí luego se ven, nada más llegan, descargan sus guías o sus mismos ebooks pueden hacerlos aquí. Exactamente y así ya no va a haber pretextos de que se comió la tarea el perro, entonces ya directamente en línea ya lo pueden hacer. Es otra más de las alternativas que damos en estos programas de TIC en las escuelas donde los motivamos o les damos a conocer a nuestros profesores acerca de las diferentes alternativas que pueden realizar utilizando la tecnología. Muchas gracias Sergio, el tiempo es muy corto. Lo sé. Pero vamos a tener una serie de programas contigo donde bueno pues vamos a terminar y vamos a llegar a un producto que es la realización de la página o del blog. Pues también podemos aceptar comentarios. Exactamente. Si creen que una aplicación institucional no satisface lo que son las necesidades de ustedes como profesores, podemos hacer el ejemplo de una guía o de un ebook. Exactamente y bueno pues esperamos los comentarios, los saludos de las escuelas secundarias técnicas. Creo que por ahí tiene algunos saludos Alejandro. Así es Germán, bueno la técnica 78 les manda muchos saludos y bueno está la técnica 38, la 36, como decía la 78 y bueno les mandan muchísimos saludos y felicidades por el programa. Ok, recuerden que estos programas ustedes los pueden descargar a través de nuestro canal de YouTube y ahí van a estar pues agrupados en estos bloques que estamos haciendo de tics en las escuelas. Recuerden que pues tenemos invitados como la técnica número 29 que bueno realizaremos pues los programas directamente desde su plantel. Tenemos la posibilidad de que el licenciado Sergio esté con nosotros y por supuesto Cuiper School México donde también se están integrando a este proyecto de GEST Media donde damos a conocer pues aquellas alternativas que pueden utilizar ustedes maestros para estos programas. Muchas gracias, agradezco al licenciado Manuel Salgado Cuevas que es el director general de educación secundaria técnica en el Distrito Federal por la realización de estos programas. De igual forma agradezco todas las facilidades para el licenciado Fabián Brizuela. Brizuela Bravo. Brizuela Bravo y por supuesto del licenciado Rafael Ramos Vásquez. Ramos Vásquez por las facilidades también que nos otorgaron para la realización de este programa con el profesor, con el licenciado Sergio. Muchas gracias, nos esperamos, nos esperamos en otra emisión más de TICS en mi escuela. Mi nombre es Germán Olivares, hasta la próxima. ¡Médico, médico, médico! ¡Gracias!